Te enseño tres ideas de cenas en airfryer facilísimas. La primera, estos triángulos rellenos de pavo y queso que te van a encantar. Únicamente necesitas tres ingredientes. Una tortilla de trigo, que la puedes utilizar de lo que tú quieras, y la partes en dos. Pones un poquito de pavo, en mi caso pavo braseado y queso. Lo doblas de esta forma y cuando tengas unos cuantos, a la airfryer. Yo le puse un poquito de aceite en spray y en tan solo cinco minutos ya lo tienes listo. Y queda delicious. Para esta segunda receta podemos utilizar una tortilla de trigo o si queréis podéis poner un papel vegetal sin la tortilla de trigo. Pon un huevo, yo he puesto eura pero podría ser pollo, cherries, queso y nos lo llevamos a la airfryer. Y mira qué pintón tiene. Y por último unas mazorcas de maíz picantes. Coge dos mazorcas de maíz que estén cocidas y las pones 10 minutos a 200 grados. Añade un poco de queso y cuece unos minutos más. Y ahora le pongo un poquito de queso azul por encima, chili en escamas para el toque picante, menta y listo.